Amor, una vez me encuentras débil, no me critiqué sin saber lo que hay en mí. Alza tus manos hacia los cielos, ora por mí, ora por mí. Tú eres fuerte y procuras ayudarme, tu es tu consejo, quizás lo escucharé. Pidele a Dios que me consuele, pues solo así yo venceré. Amén, así hermano, tú no te olvides que ni uno, solo hay justos. Ante la santa presencia del Señor, sí del Señor. Amén, así hermano, tú no te olvides que ni uno, solo hay justos. Ante la santa presencia del Señor, sí del Señor. Amén, así hermano, tú no te olvides que ni uno, solo hay justos. Amén, así hermano, tú no te olvides que ni uno, solo hay justos. Amén, así hermano, tú no te olvides que ni uno, solo hay justos.